El presidente del ejercicio de Fexpo Cruz y presidente de la CAO dio a conocer al gobierno nacional los problemas del sector productivo. Algunos temas que consideramos no acompañan a nuestra actividad en general. El principal es la falta de seguridad jurídica para nuestra tierra. Todos los sectores nos sentimos atemorizados. Algunos de los temas urgentes es el de cambiar la reversión de las propiedades por el pago de una multa. En caso contrario, los agropecuarios seguiremos sin tener seguridad jurídica plena de nuestro patrimonio. El caso de las exportaciones sigue siendo una limitante, el tener que sacar permiso. Creo que llegó el momento de reconsiderar esta medida. En el comercio internacional, los compromisos con compradores y operadores de logística son a largo plazo. Por eso, es muy complicado arriesgarse a producir si no existe la certeza de comercializar con facilidad nuestros productos. Siempre hemos manejado el concepto que nuestro país no tiene una salida soberana a las aguas internacionales. Sin embargo, Puerto Bus duerme mientras nosotros pagamos alta factura por los servicios portuarios de países vecinos. Y aquí surge una pregunta. ¿Por qué no se ha desarrollado Puerto Bus hasta la fecha?